Dios es el dueño, vive que de ellos no te dan ni los recuerdos Te he traído buenas nuevas, nada te cause molestia Decídete hermano, levanta tu mano, camina no importa Que llegan de ti, sustenta en Jesús Todos tus caminos, todo el día tendría grande para ti Que no se apague, tu voz arrebata tu bendición Levanta tu mano, gozate en el Señor Que no se apague, tu voz arrebata tu bendición Levanta tu mano, gozate en el Señor Que no se apague, tu voz arrebata tu bendición Levanta tu mano, gozate en el Señor Señoras y señores, bienvenidos a Justo a Tiempo Gracias, gracias por estar ahí Nos hacen felices, nos hacen sentir honrados De tener la oportunidad, el privilegio de llegar hasta tu casa Cada semana, Justo a Tiempo, esa es la encomienda que tenemos De parte de Dios para bendecir tu vida Para edificar familias Por eso estamos aquí, Justo a Tiempo Y ya vieron, estoy muy bien acompañada Están todos mis amigos, compañeros de programa aquí Miren a Odalis, liceísta hasta la taza Miren a Edwin, aunque no se puso el uniforme Pero ya todos somos liceísta Rubén, que siempre ha sido Claro, Edwin y yo somos azucareros De los toros Mil por mil Hasta la última gota Ahora bien, ya los toros no clasificaron para la final Pues nos alegramos de que la segunda opción Que tenemos como simpatía Licei haya ganado Y ahora todos somos República Dominicana Y estamos allá dándole duro a Puerto Rico Bienvenidos muchachos Así es, gracias Bere Y gracias al Dios Todopoderoso Que en el día de hoy me da la oportunidad De estar una vez más en su programa Justo a Tiempo Agradecido de Dios y de cada una de las personas Que nos dan la oportunidad De estar cada semana aquí en esta planta televisora Para transmitir nuestro programa Justo a Tiempo Yo al igual que mi compañera Berenice de Jesús En el día de hoy estoy feliz Porque el equipo del Licei Ganó el torneo aquí en República Dominicana Y ya en el día de hoy No somos liceístas, no somos de los toros Sino todos somos el equipo dominicano Que actualmente está jugando un béisbol nítido El bueno Así es, en la isla Margarita Gracias a cada una de las personas ¿Verdad? Por estar con nosotros Esa mujer está que no Ella no hay quien la aguante No hay quien la aguante hoy Vestida de azul Ahora todas somos República Dominicana Y eso es lo importante Así es Bueno, tenemos un amplio contenido Yo quiero que la princesa Odali se presente No Licei Señores Oiganme, yo estoy súper feliz Ustedes se imaginan Acompañada de mi amigo De mis amigos Pero así al lado de Edwin Ustedes se recuerdan ¿Y de Edwin por qué? Recuerdan ustedes La semana pasada les dije Por favor Por favor, comadre Permítame interrumpirla No sea mala Ya usted va a decir Pero es que mi cuarto Yo lo jugué a Licei ¿Cuál de él el secreto? No, es que mi público Está ahí Yo les prometí Que iba a venir Vestida de Licei Azulita completa Por Facebook me lo dijeron Odalis Recuérdate que tienes que ir Vestida de azul Aquí estoy mi gente Feliz Fielmente Súper feliz Bueno Quiero decirte que los pronósticos Se caen Y les tengo un secreto Edwin Me ha suplicado Que no diga nada Señores Pero Su pronóstico se cayó Ganamos nosotros Y aunque Todos somos dominicanos En el día de hoy Pero yo todavía Estoy celebrando El triunfo De mi equipo Yo le dije a esa mujer La semana pasada Rubén Que los pronósticos Cuando se caen Los escogidistas Pero déjame hablar Mi amor El público está ahí Nos ve toda la semana No se habla Ahora cuando los pronósticos Se dan Se habla Para alabar a esa persona Yo quiero salir en defensa De mi compañero Odín Ciprián Odalis Yo pienso Que con el simple hecho De que No solo Edwin Sino muchos Cronistas deportivos De nuestra República Dominicana Y como jugó El béisbol El equipo del escogido Para todo el mundo El escogido era favorito Y es un equipo Ahora Con Edwin Haber dicho Que iba a ganar el escogido Y el equipo del Lisey Haber ganado Eso demuestra Que el equipo es bueno O sea Edwin Te dan la razón Con que su pronóstico Se cayó Es que somos buenos Y no No querían reconocerlo Mi papá Nos hacía un cuento De un amigo de él Que iba siempre a pescar Y pasaba la noche entera En un lago Pescando Llegaba con las manos vacías Cuando la mujer le decía Pero mi amor Y tanto esfuerzo Y no pescaste nada Y le decía No lo cogí Pero en el chalco No duelmen Porque lo azuté Entonces Escogido azutó a lista Y por lo menos Es cierto Bueno Vamos a A proseguir Con la oración Vamos a orar Y vamos a leer Una porción bíblica Ahí en su pantalla Usted va a ver Una porción bíblica Hermosa Actualizada Para el día de hoy Ahí está Dice Ecclesiateca Capítulo 12 Versículo 1 De la siguiente manera Acuérdate de tu creador Ahora que eres joven Y que aún no han llegado Los tiempos difíciles Y no vendrán años En que digas Bueno Ya vendrán años En que digas No me trae ningún placer Vivirlo Padre Gracias Por este momento Y bendigo Señor A cada una de las personas Que están en nuestra sintonía En el nombre de Jesús Amén Y amén Bueno Aparte de esa porción bíblica Berenice Rubén Odalis Y todo el público Es porque Este pasado viernes 31 En la República Dominicana Se conmemoró El Día Nacional De la Juventud De nosotros De nosotros los jóvenes Yo quiero que Un aplauso Para nosotros Los jóvenes Y para ustedes Ayer En estos días Una dama me dijo Como de 70 y pico de años Aquí no hay ningún viejo Yo estoy avanzada de edad Claro Pero me siento joven Me llamaron muchísimas personas ayer Para felicitarme En el Día de la Juventud Pero claro que tú eres joven Madurita pero buenita Así es Así que felicidades Para cada una de las jóvenes Y de los jóvenes Que están en nuestra sintonía ¿Qué teníamos para el día de hoy? No pudo leer las noticias Pues en el día de hoy Nuestros compañeros Les traen un consomé De todo lo que pasó Durante esta semana Señores Y qué buena está la noticia Ustedes vieron a Medina Como se puso esta semana Se regó Guau Buenísimo Orgulloso de mi presidente De verdad que sí Muy bien por él Sobre todo en ese escenario Que él hizo Esa intervención De verdad que el presidente Medina Aunque uno no lo crea Cuesta mucho a un presidente Fijar esa posición En ese terreno Y nuestro presidente Le cayó la boca a muchos Que es un dominicano Que tiene los pantalones Para defender su patria Tenemos mucha razón Para sentirnos orgullosos De ser dominicanos Gracias papá Dios Por habernos hecho nacer En este pedacito de tierra Este encanto Porque cuando el equipo dominicano Jugó en la serie mundial En el clásico mundial Nos sentimos orgullosos De ser dominicanos Lo que va a hacer El equipo dominicano Ahora en la serie del Caribe Nos va a reiterar Ese orgullo Y como habló Nuestro presidente también Así que hoy Vamos a continuar En justo a tiempo Porque Odalis Va a hablarnos De cómo ponerse Fuerte Ustedes han visto A Popeye Oye Bruto era grande Y gordo Y él le ganaba Cuando comía eso Pues Odalis Nos va a hablar De la espinaca Así que Quédese ahí Para que aprenda Cómo ponerse fuerte Dice un chiste En ese tiempo En ese tiempo Los bruto eran Grande y fuerte Ahora son Ahora son normales Déjame decirte Yo no sé No veo muchos muñequitos Ya porque no tengo tiempo Pero antes Eso era uno de los muñequitos Favoritos Ahora casi no se ven Te decía en oliva Seguimos Bueno Como cada semana Tenemos la frase Escogida por nosotros Para ustedes Así es También nosotros tenemos Una sección Muy importante Y muy bonita Que nos ha enseñado A conocer nuestro país En cada rincón Es a tiempo Con tu país Nuestra compañera Berenice de Jesús Nos va a estar hablando En el día de hoy Del Aeropuerto Internacional Del Cibao Un reportaje muy interesante Y hablando de eso Del Aeropuerto del Cibao Habrá vuelo directo Desde San Juan, Puerto Rico A Santiago Muy bien Que no había También nuestro compañero Rubén Rijo Nos va a estar hablando Acerca de El dinerito Del combustible O sea De las finanzas Claro Y Edwin Como ya dijeron Como ya saben Nos va a hablar Del mundo De los deportes Que se mueve por ahí Hay noticias buenas Y alentadoras Para nosotros También lo que pasó Un día Como hoy En las efemérides Así es Pero si usted Es contacto De justo a tiempo Y usted cumplió año Durante esta semana Por ahorita En los cumpleaños De justo a tiempo Usted va a estar Figureando ahí Se va a estar viendo Tendremos a mi compadre Teodoro Ursino Reyes Nos va a estar hablando De orientación legislativa Y como el plato fuerte Y principal Hoy tendremos A la licenciada Cecilia Rijo Recuerdan Vamos a hablar De las redes sociales Y su impacto En nuestros niños Niñas y adolescentes Un tema que usted No se puede perder Y hablando de redes sociales Usted que está Fuera de la nación Y quiere contactarse Con nosotros Puede hacerlo A través del Hotmail Del Facebook Del Twitter Tan solo tiene que buscar Justo a tiempo Y comunicarse Con nosotros Y si quiere ver Este programa Y todas las secciones Usted puede buscarnos En YouTube Y ahí Usted puede descargar Todas las entrevistas Y el programa Cuando Dalis Este hablando De las espinacas Cuando mi comadre Berenice Este hablando De a tiempo Con tu país Si usted quiere saber Cómo estuvo el dólar Dos semanas atrás Usted busca ahí en YouTube La finanza Y en los deportes Cuando se caen los pronósticos O también cuando yo lo pego Los pronósticos Usted puede buscarlo ahí en YouTube Y decirle Entrevista justo a tiempo Sí Entrevista justo a tiempo Y ahí usted la va a encontrar Para que sea edificado Y la puede descargar Y verla cuantas veces Quiera Cuantas veces guste Oye Está el programa completo Están los cumpleaños Están las frases Está la lectura Todo usted lo puede encontrar Por YouTube Señores recuerde Usted puede sintonizarnos Cada semana 5 a 7 de la noche Y los sábados Y los martes De 8 a 10 ¿Por dónde? Bendición TV Canal 10 Del sistema local De cable Aster Y si está en cualquier Parte del mundo Fuera de República Dominicana O en un rincón De este país Donde no haya ese servicio Pero tiene internet www.ministeriobendicion.org Y allí nos puede sintonizar Nítido Así que los esperamos No le vamos a hablar más Quédese ahí Porque vamos a ver en breve La frase de la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!